Con otros estudios que hemos estado haciendo con Vanessa y parte del equipo económico del Frente Renovador UNA hicimos una estadística de los últimos cinco años de las tasas principales en donde el aumento desmedido de estas tasas, por ejemplo, barrido y limpieza aumentó un 370% del 2011 al 2015. Eso llevó a que la recaudación histórica que tenía esta tasa conjuntamente con servicios sanitarios de aproximadamente un 55% hoy esté en un 43%. Lo mismo ocurre con la red vial que tuvo en estos últimos cinco años un aumento del 210% con una recaudación histórica de casi un 85% y hoy tenemos una recaudación terminada en el 2015 del 58%. Esto nos está demostrando que altos índices de aumento en las tasas significan que hacen caer la recaudación conjuntamente con, por supuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con la contraprestación de estas tasas. Por ejemplo, la tasa de barrido y limpieza que bajó al 43%, además de todo esto, tenemos un día menos de recolección en la semana o en los días que tenemos feriados, de cuatro feriados corridos, se recolecta un solo día. Lo mismo ocurre con servicios sanitarios. Hemos estado padeciendo estos últimos tiempos la baja de presión en la cañería con lo que significa esto, con la problemática que significa esto. Bueno, y ni hablar del estado de los caminos rurales que sabemos, porque nos lo ha dicho el Intendente, están haciendo un esfuerzo para comenzar a arreglarlo. Lo que creemos es que lo que se tiene que hacer en Capíe es en la cobrabilidad de las tasas. Porque no podemos siempre castigar al que paga, porque al final el único que se traslada a los aumentos son las personas que pagan la tasa. Entonces lo que tiene que lograr el Ejecutivo es que más personas paguen la tasa. Eso es lo que realmente, digamos, podría aumentar el caudal económico del municipio. Exactamente, porque además tenemos una línea de premios y de castigos que en algún momento se cruzan. Es decir, en este momento una persona que no pagó las tasas en los últimos cinco años y como les decía hace un rato la tasa de barrio de limpieza aumentó en los últimos cinco años un 370%, la tasa que aumentó tanto hoy se va a pagar, si la paga el contado sin intereses. Vale decir que esa persona que paga hoy la tasa ganó plata. Y el municipio y los vecinos de Salto nos perjudicamos económicamente y nos perjudicamos en el servicio. Que es lo que también queremos hacer y remarcar, queremos resaltar. Que este tipo de cosas redunda en la pobreza de los servicios que hoy estamos gozando. ¡Gracias!